¡Contra el muro! ¿Te lo cargaste? Lo mandé a la tienda. Lo metí dentro de la tienda. Está todo el rastro de sangre dentro. Hostia, el de la tienda debe estar flipando entonces. Hostia, ¿y este? Uy, ahí era un blanco fácil yo también. ¡Cómo corre! Puede que me arrepiento de haberme metido aquí, sí. Joder, fue una mierda de cubierta. Si no protege. Este tío dando atomizaciones ahí. Sí. Ahí es... ¿Spywalk está con la atomización? Sí, el Skywalk. El calamar de ese. Va, pues la dejo éste. Ese es de su puto rollo. No vas a poner C4 en mi vehículo, ¿verdad? Sí, lo vas a puesto. Cerca de mi Night Shark. La entrada de la policía. Vale, te veo. Hijo puta. Tengo un vehículo cojonudo. El antidisturbio es de la policía que tiene cristales blindados. Que me dispare todo lo que quiera, pero no me va a hacer daño. Le veo a ti, pero a él no. Aquí. Me está disparando. Pero no sabe que el cristal de esto... Ha 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 ha.